La Banda Municipal recibió uniformes con apoyo de la Administración Municipal y la OCB. Jesús García Olivares, director de la Banda Municipal, agradeció el apoyo. Claro que sí, agradeciéndole al alcalde, a la licenciada Olga Lara y a los patrocinios que hicieron posible este uniforme. Pues decir que nosotros los integrantes vamos a dar todo nuestro mayor esfuerzo y nuestro empeño. Y a cargo de ella voy a hacer a que Parras sobresalga, que sobresalga la música de nuestro pueblo. Con honestidad y esfuerzo, el progreso es de Parras, Administración Municipal 2014-2017. ¡Gracias!